Culiacán se vistió de rosa. Un numeroso grupo de hombres y mujeres marcharon por la avenida Álvaro Obregón para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que arrebata la vida de una mexicana cada 90 minutos. En Sinaloa el número de casos se encuentra por debajo de la media nacional. Se realizan 25.000 mamografías al año. De estos, 200 resultan cancerígenas. En este año se han atendido, según la Secretaría de Salud en Sinaloa, 160 nuevos casos y en total 3.000 mujeres están en tratamiento. La detección temprana hace la diferencia. La mastografía se debe realizar a partir de los 35 años. Si se tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, los estudios preventivos deben iniciar 10 años antes. Algunas señales de alarma son una masa o engrosamiento en la mama, cambios en su tamaño y forma, dolor que no desaparece con el ciclo menstrual y también el hundimiento del pezón u otra parte del seno. Las pruebas y el tratamiento contra el cáncer de mama son gratuitos. Octubre es el mes para hacer conciencia. Con imágenes de Jorge Gastelum, Ana y Castaños, Azteca Noticias.